Pero siempre Carlos Román es el primero en dar un pato Pero mira que batazo ha dado en televisión Cantando buenas guarachas y merecumbe en acordeón Y Toño le puso un pianito y esto sí que fue un morrón Hay en Caracas y Maracaibo, trabajo en televisión Hay en Caracas y Maracaibo, trabajo en televisión Hay también en Bogotá, trabajo en televisión Hay también en Bogotá, trabajo en televisión ¡Arriba, Galito! ¡Arriba! Pero siempre Carlos Román es el primero en dar un paso Pero mira que batazo ha dado en televisión Cantando buenas guarachas y merecumbe en acordeón Cristoño le puso un pianito y esto sí que fue un porrón Ahí en Caracas y Maracaibo Trabajo en televisión Ahí en Caracas y Maracaibo Trabajo en televisión Ahí también en Bogotá Trabajo en televisión Ahí también en Bogotá Trabajo en televisión ¡Y ahora vamos a México! ¡Y para Cuba!